Durante todo el día de ayer se especuló de qué cosa iba a pasar en el mensaje presidencial. Bueno, la verdad es que no tomó por sorpresa a todo el mundo que se repita lo mismo que va diciendo por calles y plazas de las provincias del Perú del Presidente. Que es una víctima, que es cholito, que en fin. Hagamos rápido recordar de lo que dijo ayer, aunque claro, lo más importante es lo que no dijo. Según Aníbal Torres, que se chupó, que iba a pedir un adelanto de elecciones, a sugerir un adelanto de elecciones mediante un proyecto de ley. Cosa que te dice que el tipo quiere renunciar. Porque para que haya adelanto de elecciones el Presidente tiene que renunciar y tiene que renunciar de inaboluarte. Pero además tiene que estar dispuesto el Parlamento, en gran mayoría, a renunciar a los cinco años que ya tienen ganado por ponerlo así. ¿No es cierto? Irse a su casa. Cosa que es pues un absurdo. ¿Dónde ha visto un congresista que diga, ok, voy a autocerrarme? Claro, estos absurdos pasan en el Perú. Veamos la nota de Combaters por Willax. Con su tradicional traje y con la banda presidencial puesta, Pedro Castillo y su ministro salieron de Palacio de Gobierno esta tarde rumbo al Congreso para dar un discurso que más pareció un mensaje a la nación de 28 de julio. Llegamos para cumplir una difícil misión, la de resolver los problemas que no se atendieron en 200 años, para reconstruir la nación y para abrir un nuevo norte. El flamante presidente llegó al Parlamento y fue recibido por una portátil de congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú. Cuando ingresó al Pleno, sacó su discurso de 20 páginas lleno de promesas y medidas populistas, que en más de una hora de uso de palabras se la pasó leyendo punto por punto. Una verdadera burla para todos los peruanos. Pedro Castillo empezó su discurso solicitando un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19. Luego se echó flores asegurando que su gobierno tiene muchos logros en siete meses de gestión. Pero, ¿cuál es el más importante de ellos? Pues el proceso de vacunación. A la fecha, somos más de 25 millones de peruanas y peruanos vacunados con dos dosis contra la COVID-19, lo que representa cerca del 77% de la población objetivo adulta. Y más de 11 millones de peruanas con tres dosis, es decir, cerca del 40% de la población objetivo. Tras anunciar logros de otras gestiones, Castillo dio un sinnúmero de logros económicos de su gobierno. Aseguró que el año pasado la economía peruana creció 13.3% y que su gestión ha tenido la mayor cantidad de personas beneficiadas con los bonos sociales. Sin embargo, su discurso no se relaciona con la realidad, ya que hay miles de peruanos que hoy exigen menos palabras y más trabajo. Se ha brindado en el 2021 el apoyo económico Yanapa y Perú a más de 13 millones de ciudadanos. Ningún gobierno previo logró tal cantidad de beneficiarios. En cuanto a la educación, el mandatario dijo que ha destinado 1.200 millones de soles para el pago de la deuda social a los maestros, anunció un proyecto de ley para el ingreso libre a las universidades y, además, aseguró que su mayor logro en este sector fue iniciar las clases presenciales antes de la fecha prevista. Antes de la fecha prevista, hemos dado inicio a las clases presenciales en 18 regiones del país. Un paso importante que nos permitirá recuperar los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas para seguir construyendo una educación inclusiva y de calidad. Luego de tanto floro, Pedro Castillo por fin habló sobre las denuncias que pesan en su contra. Primero dijo que no está involucrado en ningún acto de corrupción y, segundo, negó estar involucrado en las recientes declaraciones de Carelín López a la Fiscalía. Hace un tiempo se repiten los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Carelín López. Sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo... En otro momento, se pronunció sobre las acusaciones constitucionales por traición a la patria. El presidente negó que haya tenido la intención de ceder territorio marítimo para Bolivia. Nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio y nunca lo haría tampoco. Incluso, Pedro Castillo negó que se haya contradicho en sus declaraciones que brindó a la Fiscalía. Según él, siempre dice la verdad. Se dice que me habría contradicho y habría mentido en las investigaciones fiscales. Lo descarto tajantemente. En todas mis declaraciones ante las autoridades, he dicho siempre la verdad. Y la verdad es que hemos sido, somos y seremos respetuosos de la institucionalidad. El presidente no perdió la oportunidad para echarle la culpa de sus errores a un sector de la política. Sin embargo, no dijo nada de sus ministros cuestionados, de los 20 mil dólares de Pacheco y las decenas de cuestionamientos a su gestión. A lo único que atinó Castillo para calmar las aguas fue llamar a un acuerdo nacional. Anuncio la convocatoria al acuerdo nacional. Instancia representativa y plural que nos permitirá lograr los consensos necesarios. Convoco a los peruanos y a las peruanas a la más firme y amplia unidad. La única conclusión que podemos sacar en este mensaje del presidente es que no hubo sorpresas. Los peruanos solo fuimos testigos, una vez más, de un discurso desordenado y sin ningún mea culpa de los errores cometidos. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.